El Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro está preparado para la atención a pacientes asintomáticos respiratorios. Tiene además un grupo de profesionales listos para ayudar a la emergencia. El municipio ya reporta un caso positivo a COVID-19. Pero estos héroes de la salud no desfallecen. Están preparados. Crónicas, CNS Quindigo. Les pasamos reporte del Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro, donde les vamos a informar sobre nuestro plan de contingencia para COVID-19. Se asignó un auxiliar de enfermería para el pre-triage, donde ella clasificará o ex clasificará el paciente que va a ingresar a triage, que viene funcionando normalmente en nuestra institución para enfermedades generales. Y el paciente sintomático respiratorio probable de caso de COVID-19, que pasará a nuestra carpa de sala de espera, posteriormente lo será atendido, perdón, en la carpa COVID-19 por médico general. Y si es posible caso, pasará a nuestra móvil, donde se tomarán las muestras. Entonces recuerda, si no tener contacto físico con las demás personas, mantenerse siempre en la casa es muy importante.